Venimos a ver Buscando a Doris. ¿Costó decidirse? La segunda vez que la venimos a ver. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la peli? Cuando le ponen el caminito. ¿Es divertida la peli? ¿La recomendás? Sí. Estuvimos hablando con mi abuela y vimos la propaganda y nos gustó y la venimos a ver. Bien. ¿Vos también querías venir a ver esta peli? Sí. ¿Cómo la estás pasando en las vacaciones? Muy bien. Bueno, ¿y la abuela acompañando? Claro, trayendo a los nietos, a pesar del gran frío. Pero se disfruta salir con los nietos en vacaciones. Claro, así que estamos contentos. ¿Venía una buena propuesta venir al cine para toda la familia? Sí, con este tiempo sí. Estamos contentos. ¿Te costó decidirte por esta película? No. ¿Tenías muchas ganas de verla? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi hermanito. ¿Y la mami quería venir también? Sí, lo saqué a los chicos. La de Dori. La de Dori. ¿Qué es Dori? ¿Un pescadito? ¿Y de qué color es? Azul. Muy bien. ¿Cómo se llevan las vacaciones? Muy bien. Excelente, yo diría. Si bien por ahí nos tenemos que ajustar en muchas cosas, pero creo que nos lleva muy bien. Una buena opción es venir acá al cine. Venir al cine, más por el frío. Es muy buena la opción. ¿Extrañás la escuela? Sí. Ella es mi sobrina. Ella es mi sobrina. ¿Querés volver a clase? Sí. Bueno, ahora va a disfrutar la peli. Sí. ¿Sabés cómo te llama el pescadito? ¿Cómo se llama? Doris. ¿Te quiere mandar un beso a la ceña? Sí. En silencio. ¿Y a mamá? Hola, ceña. Y mami, a todos besos de la cámara. Gracias.